Música Comence la marcha del día del niño Aquí en el municipio de Caracas Y ahí vemos los niños de la escuela Diego Luis Córdoba La persona de la colonia víctima también se hace presente La mesa víctima Los niños y niñas del municipio hoy celebrando su día Ya vienen entrando los niños de la marcha aquí Música Aquí en actividades de pintucarita Aquí por parte de alumnos del colegio Diego Luis Córdoba Y la policía nacional Están haciendo esto de pintucarita En el día de los niños Mientras comienzan las actividades Ya los niños están recreando aquí Con los juegos tradicionales Como la pederina El velillo Y demás juegos Traídos por los educadores Y la administración municipal Que están en esta actividad Este evento tan importante Pero sobre todo le damos la bienvenida A los niños y niñas Que están hoy disfrutándose este día Como lo dijo Luis Alberto La alcaldía municipal hoy Hace presencia en este evento Porque consideramos que es muy importante Para nosotros Para la familia Para la comunidad Y sobre todo para la alcaldesa Que estemos trabajando de la mano Que estemos haciendo equipo En el beneficio de Acandil Niños y niñas Hoy bienvenidos a disfrutar En familia A disfrutar Como la familia acandilera que somos Madres que se han dedicado A estar hoy con sus hijos Felicitaciones Porque muchas madres Estamos dejando a nuestros hijos Discuidados Y estos son los escenarios Para compartir con ellos Porque sabemos Que lo que hagamos Por nuestros hijos Hasta cierta edad Ellos lo van a valorar Lo van a recordar Por siempre Si no les acompañamos Si no compartimos con ellos No podemos esperar Que ellos luego nos reviertan Ese cariño que le damos En su niñez Por eso la importancia De estar aquí en familia Compartiendo con todos Sean todos bienvenidos Y bienvenidas A ¡Vamos a la moña! 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 Ayer pasé por tu casa Y vi un cultivo de aquí Donde están reunidos Los niños de Acandí ¡Vamos a la moña! ¡Vamos a la moña! ¡Vamos a la moña! una manoncita, dos de tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende. Háganme el favor, un par de héroes, que en esta ventana manoncita, dos de tres canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende. Más vengan, no me importa si se ofende bien. Álex, pichines, pichines. Sea hombre o sea su menudo llega a Madrid con veniparelo que baila ricos, impamuleo que apres, impamuleo que apres como nosotros son tocas pero despide, hombre que baila ricos va a ser ritmo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, rápido, rápido! ¡Una rama! Cuando yo les diga una rama, ustedes dicen... ¡Ay! ¡Una rama! ¡Otra rama! ¡Una curva! ¡Un charco! ¡Otra charco! ¡Una rama! Cuando yo les diga... ¡Policía! ¡Vámonos por allá! ¡Hacen así! Porque hay unos juguetes más bonitos. Oigan. Entonces, vamos a estar juiciosos allí. ¿Dónde son? ¡Oh, qué feo! ¡Oh, pero qué feo! ¡Una montaña! ¡Una montaña! ¡Una muy alta y elevada montaña! ¡Una alta y elevada montaña! ¡Tengo que cruzarla! ¡Tengo que cruzarla! ¡La cruzaré! ¡La cruzaré! ¡Nos medios de humor! ¿Qué yêuse mi yo antes de que empezáramos a ver la obra de 70? ¿Qué les pueda dar un in جeño? Entonces, ¿por qué nos estamos yendo para la casa? ¿Por qué nosotros nos sientes y esperamos? ¿Listo? Vamos a sentarnos en las gradas o allí y vamos a esperar ese hermoso detalle que el gestor social y la actividad municipal cuestionaron para ustedes el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!